Pues nosotros somos una asociación que representa el Catatumbo en general, somos poco más de 11 municipios, cada persona tuvo que hacer su esfuerzo para salir desde su comunidad de municipios alejados de acá de la provincia de Ocaña como es el caso de Tibú y algunos compañeros que vienen de partes remotas de San Calisto, Teorama, Cari y parte del Carmen que está pegando ya con el Cesar. Nosotros como campesinos hemos construido nuestras propias propuestas, pero a falta de gobierno que tengan voluntad de cumplirle al campesinado esto se ha quedado en los papeles y en las oficinas. Hoy vemos en el gobierno del doctor Gustavo Petro la posibilidad de que todas estas propuestas que hemos construido en el medio de los paros, de las marchas que nos han costado sangre, podemos analizar y pensar que hoy se pueden hacer viables. Hoy como asociación campesina traemos nuestra propia propuesta que fue construida el lunes pasado en el municipio del Tarra en compañía de otros compañeros de otros movimientos sociales y representantes de las comunidades. Nosotros pensamos que más allá de la estructura física de una universidad necesitamos una buena propuesta educativa y es una de las propuestas que traemos acá, no es solamente hacer una universidad que bien puede quedar en el Tarra en convención, sino que es el plan educativo que cumple en todos nuestros municipios, que hayan varias sedes en nuestros municipios para que la gente pueda acceder a la educación. En materia de vías llevamos años ya esperando lo que llamamos ahora la transversal del Catatumbo, que es la pavimentación del municipio de Tibú aquí a la cabecera urbana de Ocaña. Esa es una de nuestras propuestas en materia de vida, en materia de medio ambiente, en materia de salud. En todas traemos nuestras propuestas estipuladas.